Oración para los espíritus enfurecidos Señor, dignaos mirar misericordiosamente a los espíritus imperfectos que aún están en las tinieblas de la ignorancia y os desconocen Espíritus buenos, ayúdennos para que les hagamos comprender que induciendo los hombres al mal obsesando, prolonga sus propios sufrimientos Haced que el ejemplo de la felicidad que vosotros gozáis sea un estímulo para él Si te complaces en el mal, acabas de oír la oración que aún esto debe probarte, que deseamos hacerte bien, aunque tú hagas mal ¿Por qué es imposible ser feliz siendo malo? ¿Por qué he puesto cuando de ti depende salir de él? Echa una mirada sobre los buenos, mira cuán felices son y si no sería mucho más agradable para ti gozar de la misma felicidad Dirás que te es imposible pero nada imposible para el que quiere porque Dios te ha dado, como a todas las criaturas la libertad de elegir entre el bien y el mal entre la felicidad y la desgracia y nadie está condenado al mal Si tienes la voluntad de hacer este último podrías también tener la de hacer el bien y ser feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video